La compañía de tecnología Google recordó este día los 100 años del natalicio de la bailarina y coreógrafa mexicana Amalia Hernández, mediante un doodle con el que busca compartir la cultura nacional con todo el mundo. De tal forma, en la página de inicio del buscador, una imagen muestra a diversos bailarines ataviados con trajes regionales típicos de México, quienes forman la palabra Google. La compañía destaca que Amalia Hernández desarrolló una gran pasión por tocar y bailar desde pequeño, lo que la llevó a hacerse coreógrafa en el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde impartió clases de danza moderna. Posteriormente volvió su atención a las danzas tradicionales folclóricas mexicanas, en donde combinó dicho baile con movimientos más coreografiados, lo que ayudó a crear un nuevo estilo conocido como baile folclórico. En 1952, Amalia Hernández fundó el Ballet Folclórico de México, con apenas ocho bailarines, pero creció a más de 300 en años posteriores y actuó en televisión por primera vez en 1954, después de lo cual fueron presentados en una emisión semanal. Desde su creación, el grupo ha bailado para más de 22 millones de personas, del cual Hernández siguió involucrada hasta su muerte en el año 2000. Notimex ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.